Hola a todos, ¿se acuerdan la música de Demorio el Otro? Que tenía 166 vistas que tenía con lente ópticos Y ahora vamos a hacerlo lo siguiente Vamos a tocar Hide and Seek Crédito para Liz Robinette Thank you Liz Robinette por poner Y así que perdón Liz Robinette por robar tu música Hide and Seek Es que yo quería utilizarlo para el cover a lo mejor Así que vamos Sí señor, así que thank you ¿Escuchaste eso? Crédito para Liz Robinette Y muchas gracias por ver mi video de música de Demorio Así que Así que chau chau Dale like, suscríbete a mi canal Y activa notificación Chau chau a todos Chau chau